La semana pasada con el estreno de Spider-Man No Way Home se culminaría la espera de los seguidores para finalmente presenciar una de las cintas más ansiadas del año, y con ello se darían respuesta a cientos de especulaciones que se tenían durante varios meses, entre estas se tiene el regreso de varios villanos de sagas anteriores retomados por sus mismos actores, y como cereza del pastel, el retorno de los dos Spider-Man del cine. Como tema principal de este canal, el doblaje siempre ha sido punto de partida para diversos temas, y en este caso no podía pasar desapercibido, ya que al igual que con esta serie de regresos a la pantalla grande, entran las voces que dan vida a estos personajes, sin embargo y como un elemento de vital importancia para que este arte se lleve a cabo, entra la adaptación, ayudando a que varios diálogos o chistes puedan ser aterrizados de mejor forma para los espectadores, y en los últimos proyectos del arácnido, está una particularidad que se ha comenzado a implementar de forma más recurrente, siendo un cambio en el nombre del alter ego de Peter Parker. Por esto y más, es que en el siguiente video, se hablará del uso del nombre de Spider-Man en el doblaje. Comenzamos. El nombre del trepamuros generalmente para el doblaje latinoamericano, se ha mantenido como en su versión traducida adaptada, el hombre araña, teniendo su primer uso con la llegada del primer proyecto en la pantalla chica del trepamuros en la serie de 1967, donde se trataba de dar una propuesta apegada a las aventuras que tenía el personaje en sus primeros años en los cómics. Como un detalle, en la intro para Latinoamérica se usaban al mismo tiempo la adaptación y la versión original del alter ego. Para ese entonces, se habla de un tiempo donde algunos personajes tenían traducido o adaptado su nombre, cosa que actualmente ya se refleja muy pocas veces en doblajes más contemporáneos y evidentemente en algunos integrantes del universo cinematográfico de Marvel. Eventualmente, entran algunos proyectos derivados de esta serie, que incluso retomarían el mismo nombre adaptado, como Spider Woman, que pasaría adaptada como la mujer araña, y al arácnido se le seguiría llamando el hombre araña, volviéndose evidentemente algo convencional a la llegada de otros materiales del personaje y por lo tanto, llevando una continuidad en este nombre con el que también se iría siendo conocido. En algunos años después, todo esto cambiaría cuando en la serie de los 90 se optaría por utilizar el nombre en inglés a lo largo del programa, volviéndose algo raro en aquel entonces, pero que con el pasar de los episodios el público se familiarizaría con él. Además de que hoy en día, es uno de los programas más queridos del trepamuros contando con grandes interpretaciones por los artistas detrás del atril. Spider Man Una vez concluido el proyecto, se traería una nueva propuesta derivada de esta serie que realmente no duraría mucho al aire, siendo cancelada en sus apenas tres episodios. Esta tendría como nombre Spider Man Unlimited, que terminaría siendo adaptada como el hombre araña sin límites, regresando al nombre tradicional para Latinoamérica desde ese momento e incluso manteniéndolo en apariciones cortas como en Padre de Familia. El Hombre Araña Sin Límites Pero tendrán que mostrarle sus boletos al amistoso inspector Hombre Araña. Gracias Hombre Araña Para el año de 2002 llegaría la primera cinta de Spider Man protagonizada por Tobey Maguire, en el que de nueva cuenta se volvería a mantener el nombre adaptado. Además de que en este caso, la película comenzaría a atraer la atención de más personas para conocer el personaje y de esta forma elevando la popularidad que ya tenía anteriormente. Con este efecto, solo sería cuestión de tiempo para que se siguiera conociendo al personaje con este nombre, y por ende llegando a aquellos individuos que estaban comenzando a conocer de él. Por otra parte, los demás materiales que lo involucraban siguieron con este mismo patrón, incluyendo la corta serie de MTV que parecía estar de algún modo conectada con la primera película. En cuanto a las secuelas de las demás cintas por parte de Sam Raimi, nuevamente se respetaría el nombre, para a su vez mantener la continuidad dada en aquellos años. El Hombre Araña ¿De quién soy? Soy el Hombre Araña El Hombre Araña El Hombre Araña es un criminal, esa no es noticia Irás a buscar a tu amigo el Hombre Araña Dile que lo veré en la torre West Side a las 3 Quiero que el público vea al Hombre Araña como el criminal que en realidad es La segunda ocasión en que se dejaría de utilizar el nombre sería para el corto de triple poder, donde se le llamaría Spider Man al arácnido, aunque realmente en este caso no habría molestia alguna al ser algo Bastante pequeño, además de que en el mismo año del 2008, saldría una de las series más aclamadas y favoritas de los seguidores del trepamuros Siendo el espectacular Hombre Araña Retomando algunas voces del elenco de las películas y por supuesto dando a la audiencia una familiaridad a la hora de ser transmitida Como otro detalle, en Matt se mantendría de igual forma el nombre, pero en una que otra ocasión se recurría más a la propuesta en inglés Atención, aquí viene su amigo Spider Man El espectacular Hombre Araña Yo soy el asombroso Hombre Araña ¿Puedo ver tu invitación Hombre Araña? O voy a tener que pedirte que te vayas Espero que estén hablando del Hombre Araña Todos conocen la historia de Spider Man Para el 2012 llegaría el reboot de Spider Man a la pantalla grande, teniendo un nuevo comienzo para el personaje y ahora siendo interpretado por Andrew Garfield Para esto y el caso del nombre en la versión original, se le agregaría al principio el término amazing, significando asombroso, esto para diferenciarlo de la trilogía anterior y para Latinoamérica, se optaría por finalmente llamar al proyecto como el sorprendente Hombre Araña y con esto a su vez se estaría retomando el nombre En ese mismo año estarían algunas otras apariciones del personaje como en la serie de los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta y algunos otros enfocados en los cómics, pero en esta serie de los Vengadores se seguiría implementando el nombre adaptado Hombre Araña lo hiciste bien, todos Con la llegada de otras series, existirían algunas que nuevamente involucraban una aparición pequeña del personaje, pero a la vez, llegaría un proyecto ya por parte de Disney, siendo Ultimate Spider Man, que terminaría siendo adaptado como el definitivo Hombre Araña Siendo hasta ese entonces, otro periodo de tiempo bastante largo en el que se mantendría el nombre Por otra parte, ya la salida de la segunda y última película del Spider Man de Andrew Garfield, se volvería a mostrar el nombre adaptado de la misma forma, y con ello, volviendo a manejar esa continuidad para aquella cinta Tiempo después de esa película, se sabe que había planes para concluir la trilogía de Andrew, pero esta sería cancelada, y el superhéroe estaría teniendo su aparición en el universo cinematográfico de Marvel a partir de la cinta de Civil War, pero con otro actor en turno, siendo Tom Holland En cuanto al doblaje, esta sería la tercera vez en que se volvería a utilizar el nombre de Hombre Araña como el alter ego de Peter Parker, e incluso adaptándose conforme a algunas propuestas a forma de broma que le hacía Tony Stark al conocerlo Eres el muchacho arácnido, que pelea contra el crimen, el joven araña Soy el Hombre Araña Hasta ese entonces, ya parecía que ese era el rumbo que tomaría el doblaje de esta nueva versión de Peter Parker, incluso manejándose de esa forma en su primera película individual, pero a diferencia de las otras cintas, su título se dejaría como Spider Man, y solo se traduciría el resto, quedando al final como Spider Man de regreso a casa Para las cintas de Avengers Infinity War y Endgame, este continuaría con el nombre adaptado para la primera, pero en la segunda no se mencionaría en ningún momento, pero se puede asumir que si se hubiera mencionado se mantendría en español, pues en los créditos del doblaje aparece de este modo No puedo ser el amigo y vecino Hombre Araña si no hay ni uno ni otro Ah, usa nombres en clave, entonces soy el Hombre Araña Para finales de 2018 y con la llegada de Spider Man into the Spiderverse, empezaría nuevamente un cambio para el nombre del personaje, pues desde los avances hasta el resultado final de la cinta, nuevamente se haría uso del nombre en inglés, cosa que nunca había ocurrido en un doblaje para Latinoamérica en una cinta del arácnido Incluso en algunos comerciales de los juguetes de la película, tenían el nombre de el Hombre Araña en el Arañaverso Diría que me da gusto verte, Spider Man, pero no No siempre se trata de dinero, Spider Man Con esto en un principio se tendría una reacción algo rara en la audiencia debido a que ya había pasado bastante tiempo del uso del nombre original en algún proyecto, pero se pensaría que esto solo se manejaría en esta película Sin embargo y para sorpresa de muchos, un año después se tenía la llegada de la segunda cinta de Tom Holland, Spider Man Far From Home, que al igual que su antecesora mantendría el nombre del personaje en inglés pero con la traducción del resto del título, terminando como Spider Man lejos de casa Aquí lo que ocurriría es que ya no se nombraría al alter ego de Peter Parker como el Hombre Araña, sino como Spider Man, volviéndose la segunda cinta del trepamuros en hacer esto La razón del cambio es por una petición de Sony, donde se buscaba que se le nombrara como Spider Man al personaje desde ese momento en adelante, pero eso aún no marcaba la última vez en que se le llamaría de nuevo Hombre Araña Recientemente en este año con What If, existiría un episodio enfocado en una ligera adaptación de Marvel Zombies, y entre los personajes que participarían en él, está el vecino amigable Pero algo que ocurriría, es que este se presentaría como el Hombre Araña, pues a diferencia de los casos antes mencionados, este doblaje estaba siendo mandado por Disney y no por Sony Dejando de lado aquella petición y teniendo finalmente el nombre adaptado a lo largo del episodio Con la tan esperada película de Spider Man No Way Home, se pensaría que nuevamente sería uso del nombre en inglés al tener en primer lugar el anuncio del nombre para Latinoamérica Utilizando nuevamente la misma estructura que sus antecesoras, terminando como Spider Man sin camino a casa Para este punto, de igual forma en los primeros avances, se haría uso del nombre en inglés, siendo algo que incluso en su momento no pasaría de forma tan notoria Pero a la llegada de ciertas filtraciones y algunas especulaciones del público, entraba el dilema del nombre nuevamente Puesto que en las respectivas sagas de los anteriores intérpretes del superhéroe, se habían manejado como el Hombre Araña Y de esta forma, se estaría teniendo una continuidad algo perdida respecto a las posibles apariciones de estos dos en la cinta La cuestión, es que lo que ocurriría, sería que efectivamente se tendría un momento histórico, pues se reunían los tres Spider Man del cine, teniendo de regreso a Andrew Garfield y Tobey Maguire Para el doblaje, esta película seguiría manejando el nombre en inglés, pero aquí de cierta forma era algo extraño el cómo encajaba Pues si bien, ya este nombre en la actualidad es muy conocido de esta forma en Latinoamérica Pero tanto los villanos como los otros dos Spider Man, habían tenido sus respectivas apariciones cuando se hacía mayormente uso del nombre Hombre Araña Por lo que en cuanto a esto, tenían una interacción y los villanos se referían a este, pero nombrándolo en inglés Terminaban dando el efecto de que en algunos momentos, se perdía aquella continuidad dada en sus respectivas sagas Ya para ir concluyendo este video, este es un dilema que realmente genera diversas opiniones entre la comunidad que apoya al doblaje Teniendo como punto de partida aquellos proyectos con los que fue creciendo cada individuo Y la manera en que se van tomando estos cambios momentáneos Por ejemplo, si alguien conoció al personaje con la serie de los 90, es más probable que haya adquirido una costumbre a raíz de este proyecto con el nombre original Pero que incluso puede dejar de lado un poco el tema del cómo se le nombra al personaje al estar en sintonía con ambos eventualmente Por lo que al final, pueden tenerse desde quienes prefieren algunos de los dos nombres que tiene el personaje Así como quienes no tienen problema alguno con ambos y a los que simplemente les da lo mismo Por otra parte, el hecho de esta elección por parte de Sony para sus materiales a partir del 2018 No causaría problemas en la película de Into the Spiderverse al ser un proyecto nuevo Pero a partir de las demás cintas de Tom Holland y sobre todo por su participación en el universo cinematográfico de Marvel Crea una continuidad no fija, ya que dependiendo de quien solicite el doblaje Se verá cuál será el uso que tendrá a lo largo del material a doblar Teniendo a Sony con el nombre de Spider-Man y a Disney como el Hombre Araña Y bien, ¿qué opinas de las dos versiones del nombre del vecino amistoso en el doblaje? ¿Cuál es la que más prefieres en los proyectos de este? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana Sin más que decir, nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Adiós